Estamos de vuelta en Televisión Noticias. Un hombre disparó y dio muerte a una joven en su propiedad en Tiltil y alega que actuó en defensa propia al ser víctima de un asalto. Sin embargo, la familia de la joven tiene una versión diferente y se querelló por homicidio simple en su contra. Y yo estaba durmiendo, estaba en mi pieza. Sentí ruido, no, solamente ruido. Y golpes, después desperté y sentí ya que estaban amenazando a mi mamá, a mi hija. Estaban policías, joyas, ¿dónde está la plata? Y sentí que pasaron balas. Un arma. Y veo que de allá, veo que apuntan a mi hija, porque a mi hija le voy a hacer toda la mente a esta parte. Veo que le apuntan a la cabeza. En eso uso mi arma y disparo al tiro. No dudé en disparar. El 3 de octubre del año 2022 es una fecha que Luis revive cada vez que cae la noche en la comuna de Tiltil. Ingresan sujetos 3 a 4 aparentemente según el relato de las víctimas que fuerzan una puerta de acceso a este domicilio. Y una vez en el interior comienzan a realizar este robo tratando bastante mal a las víctimas con golpes, con insultos. Todos los días estoy pensando que es eso. Todos los días uno piensa eso. Que por la culpa de unos delincuentes uno tiene que pasar todo este proceso. El robo con violencia que investiga la Fiscalía lo convirtió en víctima y victimario al mismo tiempo. Él asegura que se vio obligado a actuar en defensa de su mamá de 76 años y su hija de 21. Cuando siento pasar bala, abro la puerta y veo que le están apuntando a mi mamá, a la pieza de mi mamá. Ambos sostienen que dos personas ingresaron esa madrugada a su casa. Yo no me quería sentar y me empujaron, me sentaron, de un empujón me sentaron en la cama. Y me dijeron que si no me quedaba tranquila me iban a disparar. Decía, ¿por qué no llega mi hijo aquí? Un tercero quedó afuera, esperando en este auto según los peritajes de la Policía de Investigaciones. Frente al ataque que Luis asegura haber sufrido, es que siguió su instinto. Recurrió a su arma de fuego, un rifle debidamente inscrito para cazar y que guarda desde hace años en su habitación. Cuando apuntan a mi mamá yo veo que es algo grave, que es serio. Me devuelvo, no alcanzo a vestirme, saco mi arma, que la tengo aquí, saco el cargador, la cargo y salgo hacia el patio trasero. Abro la puerta, saco el espacio y me quedo acá esperando. Escuché que decían, ¿dónde está el viejo? ¿dónde está el viejo? Ahí me dio más miedo porque prendieron la luz de la pieza donde estaba yo y pensé que iban a salir para afuera. Como andaban armados, me asusté, dije me van a matar. Ahí apunté mi arma hacia la puerta, por si acaso alguien salía y apagaron la luz, se devolvieron. La dinámica que Luis describe es parte de una investigación de la Fiscalía Local de Chacabuco. En eso hay una persona que está parada y otro sacándola el televisor hacia afuera. Deja el televisor al lado de la puerta del living, abajo, y en eso se da vuelta y rompe el ventanal. Rompe el ventanal y en ese momento pesca el televisor y le dice al que está parado, mátala. Y veo que de allá, veo que apunten a mi hija porque a mi hija le voy a hacer toda esta parte. Este informe de la Policía de Investigaciones da cuenta del delito de robo con violencia que tanto Luis como su madre aseguran haber vivido y que denunciaron la misma madrugada del 2 de octubre pasado. Siento un disparo y yo veo que a ella le corre sangre en la cabeza. Le corría sangre y dije la mataron y la firmé. Y ella me dice no, no, ella me dice, a mí no. Y me dice el cuidado, nanita, que hay un hombre en el suelo. Le digo yo, ¿le disparó a usted? Sí, me dice. Si me tengo que ir preso, no importa. El disparo de Luis impactó en la cabeza de la joven de 22 años, identificada como Noelia Donaire, quien ingresó sin signos vitales al hospital de Tiltil. Pero su familia asegura que la joven no ingresó a la casa y que tampoco participó de un robo. Así lo señalan en esta querella, asegurando que el disparo lo recibió cuando estaba en el portón de acceso a la propiedad. En el portón de ingreso al inmueble, Noelia llama a viva voz a la hija de Luis Sánchez, a lo cual sale del domicilio y se genera una discusión en el lugar para posteriormente al lado del portón del inmueble recibir un impacto balístico por el costado derecho de su cabeza. Pero el parte policial de los carabineros que esa misma madrugada acudieron al domicilio indica que la joven fue hallada a la puerta de la casa, es decir, varios metros más adentro de la reja de acceso como sostiene la querella. Sin embargo, tras esta acción judicial, la fiscalía dio inicio a una investigación por homicidio simple en la que Luis Sánchez figura como imputado. Ellos habrían entrado por escalamiento, que esto significa que el escalamiento considera varias cosas y una de ellas es la rotura de puerta o ventana para ingresar que ocurre en este caso. En la huida se detiene en un momento, uno de los sujetos baja y se hace acciones de vigilancia para ver que no se acerque nadie y el otro cambia la patente del automóvil. Es doloroso, porque imagínese, por culpa de ello, mi hijo tuvo que matar a una persona. Es una persona, o sea, no sé, pienso que, bueno, eran ellos o nosotros. En la investigación del robo con violencia denunciado por Luis Sánchez no hay detenidos y no se ha logrado identificar a la totalidad de las personas que esa noche habrían acompañado a la joven. La querella, sin embargo, asegura que existió una relación de amistad entre la joven fallecida y la hija de Luis. Incluso da cuenta de supuestos conflictos entre ambas. En muchas oportunidades fue víctima de bullying por parte de su ex amiga, incluso semanas antes de los hechos que se desencadenan en la muerte de la joven. Sostiene que es otra la razón por la cual llegan esa madrugada a la casa. El motivo de visitar el inmueble era con el afán de detener las rencillas entre ambas. Ambas causas, es decir, la investigación por robo con violencia y el homicidio simple, se investigan por separado la misma Fiscalía Local de Chacabuco. Para Luis y su madre es una doble tragedia y por ahora son parte del 59% de los chilenos que durante el año 2022 implementó refuerzos y medidas de seguridad en su casa por temor a la delincuencia. Uno no vive tranquilo, uno no vive tranquilo en su casa, porque siempre estaba pensando, irán a volver, ya que están sueltos, irán a volver. Y uno ya sabe cómo son, cómo actúan. Son muy agresivos, gente muy agresiva. Y no mide consecuencias, no mide nada. Entonces eso da raíz porque uno vive siempre preocupado, siempre está preocupado. Y ellos sueltos. Luis denunció amenazas de muerte contra él y su familia. Y la Fiscalía dispuso medidas de protección. Imagínate lo que debe significar para Luis estar, ya haber sido amenazado de muerte con su familia. Y en ese caso también se detuvo al hermano, pero no al otro sujeto. Tampoco fue identificado, tampoco fue detenido, ni hay una investigación en contra de esta persona que también amenazó. Luis Sánchez trabaja como montajista industrial y a la vez como conductor de una aplicación de transporte. No había apretado el gatillo de su rifle, dice, desde antes de la pandemia, cuando disponía de tiempo para salir a cazar. Bueno, siempre me gustó la caza. O salir al aire libre, al cerro, a caminar, a quedarme en el cerro. Y bueno, me compré un rifle para la caza de conejos. ¿Y no practica con amigos? No, solo, solo. Siempre me gustaba salir solo porque no... Es peligroso un arma. Siempre yo la mantuve bien guardada. Que tratara de decir, llegaban mis nietos que no fueran a intrusiar, a sacarla, alguna cosa. Nunca. Pero nunca pensé que la iba a usar para una cosa así. Que fue para defendernos. Su madre asegura que la carga psicológica es notoria y que esto ha deteriorado la calidad de vida de toda la familia, pero especialmente de Luis. Hoy día lo veo preocupado, no contento, nervioso. Cambió del cielo a la tierra mi hijo. Porque él lo ha sufrido, pero callado, mal. Yo como mamá lo veo muy mal. De primero no quería salir a nada, para nada. No, es difícil porque es una persona. Al final es una persona. Es difícil, es difícil. Es difícil, pero debido a las circunstancias, de la gravedad. Y bueno, uno piensa, son ellos o mi familia. Al final, al final ese es el miedo. La fiscalía continúa con ambas investigaciones y hasta ahora se desconocen sus avances. Solo se sabe que son procesos que están en curso, con diligencias pendientes. Don Luis se vio expuesto a una situación de delincuencia extrema, donde estaba el riesgo de su propia vida, la de su familia. Y por lo mismo, estamos llanos y esperamos de que se tomen el tiempo que sea necesario, dentro de lo razonable, para realizar todos los peritajes que se tengan que hacer, porque estamos convencidos que todos van a demostrar de que Don Luis actuó en legítima defensa. Uno tiene que ser fuerte y decir, yo fui la víctima. Yo fui la víctima. A mí me pasó otra cosa. Ojalá que no le pase a nadie más esto. Que a nadie le pase esto. Pero de repente da raya y dan ganas de decir, gustaría que les pasara para que se den cuenta lo que se siente. ¿Qué se siente? Pinto. Si tras los peritajes, la fiscalía considera que este hombre, que hasta la fecha no ha sido formalizado, disparó en un acto de legítima defensa, entonces podría presentar ante el tribunal la decisión de no perseverar en la investigación. Pese a las gestiones, no fue posible acceder a una entrevista ni con la familia de la joven fallecida, ni con su abogado, quien pese a ser contactado no estuvo disponible para participar en este reportaje.